Carrie, 2013. Esta película gira en torno a una adolescente con una personalidad peculiar. En el instituto sus compañeros la molestan constantemente, provocándole desconfianza en sí misma. Pero esta chica no es consciente de la capacidad de sus poderes de telequinesia hasta que su psicótica madre y sus odiosos compañeros de clase llegan demasiado lejos. La tímida adolescente desplegará todo su potencial debido a la rabia contenida durante toda su infancia, convirtiéndose en una máquina de venganza desenfrenada, provocando el terror y la angustia en la gente que la rodea. Tamara, 2005. En esta película veremos a Tamara, una chica algo aficionada a la brujería y el espiritismo, que sufre constantemente bullying por parte de sus compañeros del instituto. La cosa llegará demasiado lejos cuando una broma se les va de las manos y acaban matándola. Gracias a sus conocimientos de brujería, Tamara vuelve a la vida, convertida en la alumna más sexy, y con la única intención de hacer pagar a sus compañeros. Todos y cada uno de los tormentos a los que fue sometida. Solo tiene sed de venganza, por lo malos tratos que le hicieron estos bravucones. Masacre en Central League, 1976. Esta película de los años 70, cumple con todo su esplendor de venganza similar a Cerdita. La trama trata sobre un joven de aspecto delgado, alto y algo extraño, que es transferido a una nueva escuela a la que asiste un antiguo amigo, pero prontamente se da cuenta que hay una pandilla de matones que se aprovecha de los más débiles atrozmente y cruelmente. Así es que este flaco tomará la decisión de eliminar a la pandilla uno por uno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!